Antes del COVID-19, era usual disfrutar de hermosas puestas en escena y conciertos en la UCR, gracias a la labor del Teatro Universitario, la Escuela de Artes Musicales y otras instancias de la Facultad de Artes. Hoy, el panorama es distinto. Muchas de las actividades planificadas han tenido que reinventarse y otras postergarse. La afectación es dramática totalmente, la afectación es total, tanto así que hemos decidido pasar la temporada para el próximo año. El problema del Teatro Universitario es que si nosotros empezamos a hacer el trabajo como el protocolo del Ministerio de Salud lo está estableciendo, solo tendríamos 16 personas por función y la mayoría de la taquilla, que se recauda casi en un 75-80%, es para el pago del elenco. Entonces, vendría a significar un esfuerzo muy grande para que al final los actores y las actrices recibieran muy poco salario por su función. Bueno, la pandemia que nos ha traído el COVID-19 ha generado una gran afectación en los eventos que realizamos en la Escuela de Artes Musicales. Al día de hoy llevamos alrededor de 50 eventos cancelados y la lista continúa día a día. Esto porque hemos tenido que posponer o cancelar eventos que eran parte de nuestra temporada 2020, del ciclo Beethoven, eventos anuales que realizamos con los ensambles de la escuela y también un concurso muy especial para la escuela que se llama Solistas Universitarios. A pesar del duro golpe que la pandemia ha dado al sector artístico universitario, hay medidas que ya se están tomando. Hay una comisión que se llama Comisión de Gestión de Público, que hay tres funcionarios de la escuela y docente que están trabajando en esta comisión para establecer los protocolos que van a ser específicos para nuestra actividad. El director del teatro universitario indicó que la única obra que se trasladó para septiembre u octubre de este año es El Crimen Nuestro y si el panorama sanitario lo permite, se seguirían estrictos protocolos. Los pagos de entradas se realizarían únicamente en línea y las personas deberán hacer uso de los dispensadores de alcohol y de mascarillas. Por su parte, la Escuela de Artes Musicales también ha tenido que brindar otras opciones. Iniciamos con una estrategia que se llama Música en Casa y a través de esta estrategia hemos compartido los cientos de conciertos que tenemos disponibles en nuestro canal de YouTube. También estamos generando ya los protocolos para reiniciar las grabaciones desde la sala Cuyel. Ya llevamos una grabación que hicimos la semana pasada y esperamos en los próximos días ir generando las medidas y los espacios adecuados para que poco a poco artistas que eran parte de nuestra temporada vengan y graben su recital. Además de estas iniciativas, Pacheco resaltó que Artes Musicales ha creado espacios virtuales de creación experimental y de intercambios internacionales en los que tanto estudiantes como docentes han participado. Dentro de la cultura hay gente que realmente ha entregado toda su vida, todos sus recursos personales incluso, entonces creo que es un sector realmente que tiene que ser valorado en esas circunstancias y que tienen que haber medidas específicas para favorecer a compañeros y compañeras nuestras de todas las artes incluso y de todas las actividades humanas que se relacionan con la cultura que realmente la están pasando muy mal y creo que sí debería de haber un enfoque específico para nuestro sector. ¡Gracias!